También nosotros, creo, al estar tan orientados hacia la forma, el resultado final, lo que demandamos es eso, y no proceso. Entonces sí, hablamos de si es un proceso, sí, pero qué tanto estamos exponiendo un proceso, exhibiendo un proceso y consumiendo un proceso. Pasa algo particular con Perú, que inclusive no ha pasado en otros países de Latinoamérica, en otros países, y creo que para comprender los concursos de diseño en el Perú hay que comprenderlo dentro de su contexto histórico. No debería ser a través de concursos, sino a través de un estudio riguroso, un proceso de diseño a través de un profesional. Pero ha habido buenas señales en sus últimos años, de hecho la marca PIS, gestionada por Future Brand, es un mefesto. Las anteriores marcas países de Perú no habían tenido ese tipo de desarrollo. Entonces por lo menos están convocando a gente especialista en el tema, y eso ha pasado en Bicentenario. Ha habido dos representantes que sí saben de diseño y que es específicamente, alguien que sabe específicamente de diseño de identidad. Entonces creo que las cosas están mejorando, a pasos lentos probablemente, pero mejorando. En el caso del Bicentenario, a mí me alarmó, hay muchos memes, pero pocos artículos concretos. O sea, la gente que está generando contenido es el diseñador que tal vez le está sudando el tiempo, y por ahí uno que otro, por ejemplo, Castor Vera, director de sentido, dio unos cuantos párrafos bastante sólidos. Sí, 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 lo leí. Y eso era como que súper necesario, el tema de que el resultado no es solo hacer burla o memes, sino realmente involucrarse, ensuciarse un poquito las manos, dar su opinión, dar su punto de vista, que igual es válido, igual aporta el criterio de todos. Mejor escuchar y luego uno comenzar a construir su propio criterio a que no exista nada más que memes. Claro. Y entonces todo el mundo se desinforma, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un problema con la crítica del diseño, ¿no? O sea, creo que no hay parámetros para criticar, la crítica es muy superficial. Quieres justamente, tal vez, tomarse todo el tiempo, un tiempo para reflexionar, ¿no? A ver, digamos esto en contexto, o sea, no reaccionar. Y las redes son muy rápidas. Entonces, ese ejercicio de tomarse un tiempo para decir... Para describir, levantar algo serio. Exacto, describir, levantar, investigar, a ver, ver un poco cómo ha funcionado afuera, no que otras identidades de aniversario se han hecho real. Es por eso no encontramos pocos espacios con una crítica un poco más desarrollada, ¿no? O sea, tal vez lo más complicado es el... Solo ver el resultado y no el background, ¿no? Porque incluso en las marcas países puedes ver cuáles fueron los drivers para determinado resultado o por qué la ejecución, ¿no? En este caso, ese vacío es lo que también genera el malestar general. Al estar tan orientados hacia la forma, el resultado final, lo que demandamos es eso. Y no proceso. Entonces, sí, pues, hablamos de si es un proceso, sí. Pero qué tanto estamos exponiendo proceso, exhibiendo proceso y consumiendo proceso. Y una inclinación natural, pues, hacia el producto final, hacia lo estético, hacia la forma, ¿no? Y menos a sistematizar o registrar un proceso, ¿no? ¿Cuál ha sido como que lo mejor que has sacado de toda esta época de diseño en Perú? Creo que tengo cosas a nivel personal, ¿no? O sea, de hecho me permitió ir a dar una exposición a Chile de diseño peruano. O sea, me encontraron por ahí y fui a Concepción, a Inacap, a una escuela de diseño. O sea, fue una oportunidad de mostrar de hablar de diseño peruano en el extranjero, ¿no? Me ha dado oportunidades también de trabajo, me ha dado oportunidades de clases, me ha dado, eso es a nivel personal, ¿no? También te permite conocer personas. Sí, es más, yo, por ejemplo, a Diego Sanz, lo conozco por el blog, porque él una vez me escribe y me comienza y empiezas a tener contacto, ¿no? Te permite conocer personas mucho, te permite conectarte con otros. Pero sí, creo que hay una necesidad, o sea, a mí me parece bacán lo que haces porque llena un poco ese espacio que todavía está pues por cubrir por más opciones. Todos consumimos diseño desde que el teléfono que usas, las aplicaciones, cómo piensas, cómo te vistes, todo. Y sí es un momento en el cual las personas tienen el nivel de entendimiento de qué cosa es buen diseño y qué no. Si se baja una app y en tres segundos no le hallan valor, mal diseño, chao. Hemos aprendido muchos códigos, ¿no? Tantos años de implementaciones, gráficas, comunicación. Hay espacios, hay vacíos, hay dudas, hay preguntas. Hay necesidad, o sea, el único libro de historia y diseño ha salido hace... Sí, no, y está fantástico. Está genial, el libro de Octavio. Ya, pero es el primer libro y que todavía es una época. Claro. No había, no había, estamos hablando de 2018. Y hay leyendas vivas, ¿no? Claro, y todavía, por suerte. Está Dietrich, está Claude, sí. Ocho años quisimos hacer un taller de Claude Dietrich y no se pudo por la cantidad de gente. No había escritos, no había escritos, no. O sea, ahora la cantidad de... O sea, a mí me parece genial. O sea, ¿por qué? Porque nadie estaba interesado en la letra hace mucho. Y tú te das cuenta del diseño peruano hace 20 años, era muy deficiente en tipografía. Ahora ha mejorado mucho. Eso me parece genial, ¿no? O sea, porque ese interés por el editing te va a acercar a la tipografía, te va a acercar, pues, a conocer más de la letra, ¿no? A saber, ver cuáles son los procesos. Claro, sería el case study, pero no tanto el proceso interno del estudio, la metodología. Exacto. La referencia, la investigación, ¿no? O sea, porque tenemos claro, sí, el diseño es proceso, sí, el diseño es bastante investigación, ya, pero... Claro, compártelo. Quiero ver, exacto, compártelo. Porque creo que ya también pasó este tema de que, claro, no comparto porque se van a copiar. Sí, mi receta secreta. Sí, sí, antes era fordísimo. Es más, cuando yo saco el blog, la gente, no, como, si te enterás que había un evento, la gente no me difundía para ir solo al evento porque también, claro, venía muy poca gente, ¿no? Entonces, ahora, la comunidad comparte cosas y creo que ese es el otro aspecto que podría seguir, continuar, que es el compartir procesos. Sabía que eso nos va a ver qué ser a todos. A mí me encantaría ver los procesos de cada persona, ¿no? De cada creativo en general, en distintos campos. Y aparte, justo también estaba conversando con Franco, Segovia, y hablábamos de eso, ¿no? O sea, cada proceso, cada estudio tiene una configuración distinta y, bueno, te puedes ir a hacer el máster en España de branding, pero los procesos no los puedes aplicar tal cual. Tienes que asimilar la información, adaptarla a tu contexto, lo que entienden las empresas, lo que puede hacer tu equipo. Adaptarlo a la realidad, pero, Ana. Claro. Y sí, eso estaría muy bueno, ¿no? Ver el tema del proceso. Y el otro, lo que creo que también hemos comentado, no sé si, o sea, sí encuentro que hay una necesidad, ¿verdad? Porque cada vez que lo veo a un alumno, lo veo un poco en las reuniones de la unión que inició Franco, que es un tema que es todo este proceso de gestión y cobranza, cotizar servicios, gestionar proyectos, proyectos y gestionar equipos creativos, ¿no? O sea, nosotros hicimos un ejercicio en estas reuniones que tuvimos con unión en el cual, un bien simpático, nos reunimos a una serie de personas y dijimos, ya, vamos a cotizar esto y vamos a poner un post-it secreto de cuánto cobrarias por esto. Y lo poníamos en cada uno. Nadie sabía quién era de quién. Pero la escala de diferencia era enorme, ¿no? Entonces, tenía fonte 2 y había un precio que era 10, ¿no? Entonces, creo que si todos tendríamos mayor conocimiento de cómo valorar el trabajo, cómo cotizar, cómo ganar, la brecha tal vez sería más corta. O por lo menos serías consciente, tal vez sería la brecha, pero serías consciente, ok, yo estoy en 2 por estas razones y no estoy perdiendo en 2 ni estoy sacrificando mi tiempo esto, ¿no? Yo estoy en 10 porque tengo una estructura enorme y estoy en 10 y estoy ganando en 10. O sea, por lo menos ser consciente de eso nos ayudaría como comunidad bastante, ¿no? Eso creo que es el otro aspecto. Bueno, vivimos en una cultura un poco celosa, ¿no? Todavía, sí. O sea, no somos muy abiertos en cuanto a eso. Como peruanos, ¿no? Hay siempre esa desconfianza. Resulta de confianza. Sí, hay un poco de desconfianza. Pero sí, es importante. También comencé a levantar estos videos y herramientas para poder cotizar porque también tenía muchas consultas, incluso de colegas de hace 10 años, Claro. Estás 10 años en el mercado y era como, vamos, no, o sea, hay cosas que ya no pueden ser, ¿no? O sea, y sí, pues, de pasión, o sea, es lo que nos mantiene haciéndolo. Claro. Pero tenemos que aprender a darle valor. Y no está mal, o sea, algunas veces, o sea, tu remuneración va a ser emocional. Sí. O sea, yo esto lo hago, yo sé que, o sea, no sé, pero lo quiero hacer y me llena y quiero poner mi portafolio y me parece genial, una banda de rock. Bacán, o sea, no, no, no. Pero tienes que ser consciente de que tu remuneración no va a ser probablemente monetaria, pero va a ser emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!